Martín Menem, diputado Menem, Daniel Quintero, desde Félico, Saluda, ¿cómo le va? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes por ahí? Bien, bien, Martín, gracias por atendernos. Bueno, Martín, anoche se terminó aprobando, se dio media sanción a esta reforma en el impuesto a las ganancias. ¿Cuál es tu opinión de lo que se dice, de lo que se está diciendo, acerca de que algunos dicen que es bueno, otros dicen que es malo, que va a traer más inflación, más emisión? ¿Cuál es tu postura? No, no es un tema de postura, es un tema de coherencia. La libertad avanza y de Javier Mirey, el único candidato que mantiene una línea de coherencia a través del tiempo. Él dijo que todo lo que sea baja de impuestos, se trate de la que se trate, siempre iba a estar a favor. Siempre. No importa de quién la presente, quién la venga, de dónde venga, siempre estará a favor que él sostiene, sostuvo y va a sostener en toda su vida, porque vive como piensa, que mayor cantidad de dinero en poder de la gente, menor dinero en poder del Estado, y eso significa más libertad. Entonces, acá no se trata de si beneficia o no electoralmente a un sector o a otro, se trata de que hay más poder en manos de la gente y menos poder en manos del político de turno, con lo cual siempre va a estar a favor. La inflación es otra cosa, la inflación viene por el exceso de gastos, después tendrá que ver el gobierno donde recorta, sabiendo que la inflación siempre es un problema causado por los políticos, pero no va a ser por la baja de impuestos. O sea, eso, que se queden tranquilos. Tendrá que compensar por otro lado, pero es más dinero en poder de la gente y menos dinero en poder de los políticos. Pero es de muy poca gente, eso no alcanza a todos los argentinos, es para 800.000 argentinos nada más. Tendría que ser lo más amplio posible y para todos. Sí, coincido. Lo peor es que no sea para nadie. Entonces, si bien se trata de algo meramente electoralista, y la gente lo sabe y lo entiende, conceptualmente sigue siendo una baja de impuestos y ojalá que se amplíe y le llegue a toda la sociedad la baja de impuestos para que la gente recupere la posibilidad de a poco de elegir su preferencia y que no venga el Estado por encima de ellos y les diga qué va a hacer con el dinero arbitrariamente, como lo viene haciendo Unión por la Patria, apoyado siempre junto por el cambio. Que ayer, hasta hace 15 días, le decían, manden una ley para bajar impuestos, decía junto por el cambio, la manden y van y la votan en contra. Pero a su vez le dicen que va a generar más inflación, pero atrás de eso le aprueban la creación de no sé cuántos, cuántos entidades nuevas donde se ponen de acuerdo ahí la cámpora y... ¿Los de las universidades, Martín? No, la cámpora con franja morada, que lo utilizan como cajas políticas. Uno sabe que hay muchas cajas políticas detrás de eso. Hay un gasto bastante importante y cuando se trata de cuando tuvieron que votar el presupuesto, que era un presupuesto deficitario, votaron junto por el cambio y no por la patria, juntos. Cuando se trató de endeudarse frente al FMI, votaron juntos. El proyecto de ley de góndola es un proyecto originario de la Junto por el Cambio. Cuando fue la ley de alquileres que le cagó la vida a toda la gente, ley de Junto por el Cambio aprobada por el kirchnerismo. Bueno, esta es la única ley que se presentó en todo este tiempo que le saca presión a un sector de la gente, ojalá sea más amplio. Y mi ley firmó un compromiso de que siempre iba a estar a favor de la baja de impuestos y a la denominación de impuestos y se comprometía que nunca iba a crear o aumentar ningún impuesto desde que él se metía en política. Simplemente está cumpliendo con lo que dijo. ¿Lo ubicás, sí, a Ramiro Marra, Martín? Sí, sí, claro. ¿Vos querés escuchar lo que dijo ayer Ramiro Marra sobre este tema? Porque yo no soy yo el que está hablando de que esto es electoralista. Es más, Ramiro Marra fue más... Le cuento a la gente, Ramiro Marra es el candidato a jefe de gobierno de la Libertad de Avanza. Él ayer en un programa dijo que era un fraude electoral lo que se votaba ayer. No lo digo yo, lo dice Marra, ¿eh? Seguramente. Seguramente tiene fines electorales, pero es mucho más importante, más allá del fin electoral, sacarle poder al Estado y volvérselo a la gente. Pero el impulsor es más, Martín. El que supuestamente es el enemigo. A ver, si mañana Massa baja el IVA, nosotros no vamos a estar de acuerdo según le convenga o no le convenga a Massa o a quien sea. Vamos a estar de acuerdo... ¿Y por qué en su momento no le votaron a Macri, no le votaron la misma ley de IVA, el tema de las ganancias, salieron todos los gobernadores en contra? ¿Cuándo hizo sacar el IVA los elementos? Yo te hablo en nombre de la libertad de avanza. No, no. Vos me decís que ningún partido lo hizo antes. Yo te digo que antes. Juntos por el cambio quiso bajar el IVA, quiso sacar el IVA y todo en contra. Va de nuevo, Daniel. Los otros partidos han tenido conductas sin zigzag antes, de acuerdo a lo que les conviene a ellos puntualmente, como esto seguramente le conviene puntualmente a Massa. Entonces hay que votarle en contra. Hay que votarle en contra. Hay que votarle en contra. En todo caso, cuando sean gobierno, hacen una ley fundamentada para que tengan recursos, para no emitir y no generar una inflación, si esta gente se está yendo. Nosotros sostenemos que... Se está yendo esta gente, Martín. En 40 días se va. ¿Qué? En 40 días se va esta gente. ¿Para qué votarle cosas a esta gente? A ver, Daniel, el hecho sería ir en contra conceptualmente. Si vos históricamente estás a favor de bajar todos los impuestos y te presenta un gobierno X, de la izquierda, del centro y de la derecha, que baja los impuestos, ¿en serio vas a pensar que hay que votar en contra? Sí, si creo que lo hace solamente por los votos, sí. Sí, si creo que lo hace solamente por los votos, sí. Daniel, ¿me llamaste para entrevistarme a mí o por los dos? No, bueno, vos me estás preguntando. ¿Qué haría? Yo digo, no, no le votaría nada que favorezca para que saque más votos. ¿Puede ser? Sí, claro. Bueno, y yo estoy siempre a favor de la baja de impuestos. Siempre voy a votar a favor de bajar impuestos. Se trate quien se trate, porque bajar impuestos siempre beneficia a la población. No beneficia a un partido puntual. Siempre beneficia a la población. Y si están subestimando a la gente cuando... A mí no me beneficia, Martín. A mí, a mi vieja, no nos beneficia. Estoy contestando a usted, Daniel. ¿Me dejás terminar? Sí beneficia a la gente. ¿Qué? ¿Puedo terminar con la contestación de la pregunta? Sí. Soy el entrevistado, supuestamente. Sí. Después tendrás tu opinión y tu columna de lo que yo digo. Sí, para ser liberales son bastante intolerantes, para ser liberales, ¿eh? No, te estoy escuchando, pero me preguntan y no me dejan terminar de contestar. ¿Me puedes dejar terminar? Sí. Ahí voy. Y después vos opinás de lo que yo digo. Si puede ser así, no nos ponemos... No, no voy a opinar. Cuando corte, no soy de eso, Martín. No soy de eso. Bueno, entonces déjame terminar y después me decís, mirá, yo pienso tal otra y nos ponemos de acuerdo. Es decir, una charla cordial donde vos querés saber qué opino de lo que hace mi ley, de lo que dijo Massa, y yo te contesto. Te abriso. El tema de la coherencia es algo que Massa nunca tuvo. Porque Massa está bajando impuestos ahora hace dos meses recién. Todo el mundo sabe eso. Pero conceptualmente es mucho más importante para la población que empiecen a bajar impuestos más allá de lo que le convenga a Massa, que la gente no le va a dar bola porque ya sabe quién es Massa, qué hizo Massa en toda su carrera política y ya sabemos la catástrofe que ha sido para la Argentina. Pero empezar a bajar impuestos, lo haga Massa, lo haga Junto por el Cambio, lo haga de izquierda, lo haga quien lo haga. Ahora, para nosotros siempre va a ser conceptualmente bien visto porque es menos dinero en poder del Estado, más dinero en poder de la gente y la gente va a empezar a poder elegir. Esto quiero que lo sepan y que lo guarden. ¿Es electoralista de Massa? Sí. Si aprovechan de eso, para mí la gente no les cree más nada. Es como ahora Quintela que hace todo lo que hace y salieron de regalo de un montón de cosas. La gente va a recibir todo, pero saben que ese no es el camino de la Argentina. Pero conceptualmente, dentro de nuestro esquema de trabajo, bajar impuestos siempre vamos a estar a favor. Por eso no veo ningún tipo de inconveniente. Y de hecho, si mañana hay otra, también la libertad avanza a votar a favor de bajar impuestos porque es menos cara en la espalda de la gente. Más allá de que muchos economistas digan que esto va a traer más inflación, más emisión. A ver, que corten el gasto, que corten el gasto donde juega la política. Lo viene explicando mi ley hace un montón de tiempo. Que corten las jubilaciones de privilegio, que corten en algunos casos algunas obras que tienen algún tipo de sesgo donde gastan el triple de lo que salen, que corten el tema de los fondos que tienen asignación discrecional. Cuando votan por un presupuesto con una inflación y después la inflación es el triple y asignan discrecionalmente el dinero, tiene de dónde cortar. Pero esto se va a poder hacer simplemente cuando llegue al gobierno una fuerza seria. No este fracaso que es el kirchnerismo. Más allá de que hoy una baja de impuestos siempre va a ser bien vista para cualquier persona de la libertad avanza. Martín, en la media sanción que tuvo ayer en Diputados, ¿está previsto de dónde van a sacar? ¿Cómo si está previsto de dónde van a sacar? ¿Están bajando impuestos? ¿Pero dónde se va a sacar esa plata para ese hueco que va a quedar? A ver, este es un gobierno que se va. Y Javier Milei es electo presidente. Quédate tranquilo, Daniel, que se van a bajar impuestos y se va a cortar el gasto y vamos a ir a inflación cero. ¿Me hubieras dicho eso? Si me decís, fue estratégico, entonces ahí sí entiendo. Nosotros votamos en contra del presupuesto porque era deficitario y junto por el cambio, el partido que muchos apoyan votó a favor de un presupuesto que tenía 10 puntos de déficit. Nosotros lo votamos en contra, nuestra fuerza lo votó en contra. Está claro eso, ¿no? Que votamos en contra del déficit. Para nosotros, si hay baja de impuestos, vamos a cortar los gastos. Esto es lo que tiene que hacer Maza. Esa es responsabilidad del gobierno. ¿De dónde la va a sacar? Tiene un montón de partidas para tocar. Pues sí, quedó especificado eso. ¿Pero quedó especificado eso ayer de dónde se hacen los recortes? Porque las críticas que encontré fueron precisamente esas, que no deja de dónde saca para tapar el hueco. Te voy a hacer más claro. La gente de Juntos por el Cargo, de los que son los que critican esto, son los que hace 15 días le pedían a Maza, manda el proyecto. Esquiaretti también votó en contra, Martín. Los legisladores del gobernador Esquiaretti también votaron en contra. ¿La gente qué? Los legisladores de Esquiaretti también votaron en contra. No es solamente Juntos por el Cambio. La gente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, pidió que manden el proyecto, que le iban a votar a favor de la baja de impuestos. Lo pidió Juntos por el Cambio, lo mandan y votan en contra. Decime si hay algo más incoherente que esto. Y pero porque yo escuché el debate, Martín, 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 yo escuché... Y que siempre van a tratar electoralmente de jugar. Pero mientras menos poder tengan ellos, más poder va a tener la gente. Esto, grábenselo. Menos impuestos es más poder en manos del ciudadano común. Sí, pero parece que el Poder se lo trasladamos de los políticos, los sindicatos. Porque Martín, te soy sincero, que ayer aplauda Moyano, Dari, toda esa gente, a mí me dio asco. ¿Está? Asco. A ver, a ver. Que te aplauda una medida Moyano haciendo el dedito de Facu, me dio asco. A mí me dio asco. Porque entonces vas contra la casta política, pero la casta sindical... La casta sindical no te molesta. Y porque están hace 40 años, 50 años... Si los beneficios son para la gente, no para la... Para 800 mil, no digas la gente, 800 mil, nada más. No digas la gente. Para ver, 800 mil y todo lo que sea baja de impuestos... Diputados, senadores, a todo eso favorece. A mí no me favorece. A ver, a todo eso, todo lo que sea baja de impuestos, y te vuelvo a repetir hasta el cansancio, si yo escribo con la mano que nosotros vamos a estar a favor de la baja de impuestos desde el día uno, nosotros vamos, no vamos a actuar nosotros electoralmente porque nos pueda convenir beneficiar o perjudicar a alguien. Nosotros tenemos las ideas claras y somos coherentes desde el inicio hasta el final. No vamos zigzagueando como hace Massa, no vamos zigzagueando como hace Bullrich, como hace Junto por el Cambio, que votan según les conviene electoralmente o proponen. Nuestras ideas son claras. Vamos a ir a la baja total de todos los impuestos que podamos porque es la única forma de reactivar la economía. ¿Es sectorial? Sí es sectorial. ¿Les sirve a todos? No les sirve a todos, pero es un paso. No nos importa quién los aplauda porque está a favor de lo que nosotros pensamos. No miramos de dónde vienen, si estamos mirando hacia dónde vamos, que es una Argentina con menos impuestos y más libertad del lado de la gente. Son 800.000, son mucho más que cero. Ojalá el día de mañana podamos bajar el IVA, podamos bajar ingresos brutos y podamos bajar todos los impuestos que Junto por el Cambio votó, Junto por el Cambio y Massa y los sindicalistas votaron y apoyaron y ahora se están desdiciendo. Nosotros siempre fuimos coherentes a diferencia de ellos. O sea que la grieta acá en el medio, existe una grieta, es muy grande, está Junto por el Cambio y Massa de un lado. No, yo no lo veo así. Y estamos nosotros del otro lado. ¿Vos me permitís que yo te hable como votante junto por el cambio? ¿Vos me permitís que yo te responda como votante junto por el cambio? Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Viste que ahora me admití que yo soy votante junto por el cambio. ¡Toda la vida lo dije, Martín! Ah, bueno, está bien. Toda la vida. Obvio que votas junto por el cambio. Contame qué opinás de cuando votaron el presupuesto. No me acuerdo, no sé, qué sé yo. No sé, no me acuerdo. ¿Qué dijeron ustedes? Yo insisto, Martín, Martín, Martín. ¿Cuándo votaron la ley de alquileres que fue propuesta por el cambio? Sí, sí, después trataron de reformarla porque el hipovesque y un... ¿Qué dijeron cuando... ¿Pero vas a hablar vos solo? Pero no, no, te das cuenta que soy igual que Javier, porque crees hablar vos solo. Como le hizo Seikeman. Le bajó periodistas para hablar él solo. Te escucho, te escucho, te escucho, perdón. Yo te explico. Cualquier cosa que aplauda Moyano para mí está mal. Cualquier cosa. Porque si van a estar tan seguros que van a ser... Es más, yo te lo reconozco, yo soy votante junto por el cambio, pero estoy consciente de que es muy probable de que el próximo presidente sea Javier Milei y voy a venir con una remera que diga perdón, Javier Milei se me tapa la boca. Pero estoy seguro que no va a pasar. Ahora, vos me decís, queremos ser distintos, te vas a juntar con Luis Barrio Nuevo. Un tipo que quemó urnas. De verdad no importa el de enfrente, no importa nada. Con tal de ganar. Barrio Nuevo quemó urnas. Y tiene 40 años al frente del sindicato. Entonces, voy contra la casta política, pero contra la casta sindical no para que me dejen gobernar. Entonces, no son tan el cambio, ¿eh? ¿De dónde viene, Daniel? ¿Cómo de dónde viene? No estaba el montonero. No han dicho que poner... Ay, Martín, en serio, va a correrla con eso. Y bueno, Villaruel, ayer Villaruel dio el quórum para que crean una universidad en la Madre Plaza de Mayo. Te estoy preguntando si Patricia Bullrich no... Y yo te pregunto si Villaruel dio quórum para la creación de la universidad en la Madre Plaza de Mayo. Te pregunto si Villaruel dio quórum para crear la universidad en la Madre Plaza de Mayo. A ver, ¿qué tiene que ver eso con lo que te... Me está diciendo que Patricia Bullrich la corres por montonera. Para parar, me está preguntando Patricia Bullrich. ¿De dónde viene? Pues estás poniendo la vara a ver de dónde viene. Yo te voy a decir qué pensamos de la libertad avanza. No estamos mirando tanto de dónde viene. Sí, ya me fijé. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Lo aplaudimos ya, ¿no? Cuando el tema de baja de impuestos éramos, tal vez, 500.000 personas... Yo hubiera respetado que mi ley diga Esa medida es electoralista. Voy a esperar a ser gobierno para tomarla. No voy a votar a favor porque es una medida electoralista. Ahí lo hubiera respetado más. Va de nuevo. Va de nuevo. Cuando nosotros empezamos a hablar de baja de impuestos estábamos solos. Éramos 100 personas. No, no es así, Martín. En el gobierno de Cambiemos se quiso... No, no, no. Escuchame vos un ratito. Juntos por el cambio quiso modificar... Martín, vos vivís en Argentina y sabés. Quiso sacar el impuesto, deriva los alimentos y no le permitieron. No, 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 para hacerme una nota a mí. Déjame terminar con la idea. Pero reconoceme una, Martín. Una reconoceme. Le quisieron sacar el IVA a los alimentos y dijeron que no. Dijeron que no. Quiso modificar las ganancias. El peronismo, los gobernadores, todos que ahora le aplauden todo masa y le votan todo masa. Eso es un... Pero escuchame una cosa. Va de nuevo. Ahora puedo contestar. No me va a decir lo mismo. No importa quién venga. Contarle que se bajen los impuestos. ¿Está bien? Puede ser que no me interrumpa. Eso contesto. Dale. Cuando empezamos a hablar de baja de impuestos nosotros, todo el peronismo estaba en contra. Todo el mundo estaba en contra. Éramos 100 personas en la Argentina. Después éramos 1.000. Después éramos 500.000. Y después éramos 1.000. Y después votaron 6.000. No vamos a mirar para atrás. Vamos a mirar para que el 45... No vamos a mirar para atrás y me decís de dónde viene Burri, que era montonera, Martín. Nosotros queremos una Argentina distinta, Daniel. Martín, me decís. No miramos para atrás, pero la Correa Burri por montonera. Déjame terminar. Una Argentina distinta es imposible con las mismas ideas de siempre. Y te juntás con Barrio Nuevo. Y te juntás con Barrio Nuevo. Y te juntás con Barrio Nuevo. La baja de impuestos. Y te juntás con Barrio Nuevo. La baja de impuestos es mucho más importante que Barrio Nuevo. Y te juntás con Barrio Nuevo. Es mucho más importante que esta charla entre vos y yo y es mucho más importante que un montón de cosas que podamos hablar. La baja de impuestos es fundamental para que más personas decidan libremente sin que esté el Estado encima. Y esto no me lo saca nadie de la cabeza y lo voy a defender. Aunque lo proponga el que lo proponga porque es que la gente... No digas la gente, Martín. No digas la gente a 800.000, nada más, ricachones. No digas la gente. No digas la gente. No digas la gente. Y no cobre 80 porque el Estado... No digas la gente. Quiero saber cuántos riojanos... ¿Cuántos riojanos ganan más de 700.000 pesos? ¿Cuántos riojanos beneficia esta medida? Porque nosotros vamos a ir a una baja generalizada de impuestos. Vos sos diputado provincial por la rioja. ¿A cuántos riojanos favorece esta medida? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Yo quiero que bajen impuestos para todos, no a los millonarios. ¿Qué? Yo quiero que bajen impuestos a todos, no a los millonarios. Nada más que no les duele nada. Si Javier Milei es presidente, quédate tranquilo que le vamos a bajar los impuestos... ¿Por qué no esperó a ser presidente en vez de votarle medidas a Massa? Pero no le estamos... ¿Cómo que no? Si la pidió él. ¿Quién votó medidas a Massa? Esa es la defensa que creen ustedes... La impulsó él a la medida, Martín. No, no, a mí no me tomes por desinformado. La impulsó Sergio Massa, el más nefasto ministro de Economía de la historia. Va de nuevo, Daniel. ¿Quién le votó un presupuesto con 10 puntos de déficit a Massa? Y lo acordaron y nosotros lo votamos en contra porque era inmoral. El corte lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo, no un diputado, enténdelo. Quienes gestionan el dinero... No, no, yo lo que entiendo es que ustedes la inmoralidad la van manejando. Ustedes a la inmoralidad la van muñequeando también. Barrio Nuevo no es inmoral, Patricia Burri es inmoral. La van muñequeando también. ¿Quién sea moral y quién es inmoral? La baja de impuestos nos atraviesa a todos... A mí no, a mí no. La que aprobaron anoche a mí no me llega. La que aprobaron anoche a mí no me llega en nada. Y al contrario, Martín, por lo que leo, va a traer más inflación y más emisión. No, 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 más inflación va a traer el presupuesto que le votó junto por el cambio a Massa. Parece que el enemigo fuera junto por el cambio en vez del kirchnerismo. El presupuesto de Massa. Parece que para ustedes el enemigo fuera junto por el cambio y no al kirchnerismo. Y debería ser al revés. No, no, Massa y junto por el cambio los dos porque fueron lo mismo. Sí, sí. Porque ya fueron, escucha. No, no fueron lo mismo, Martín. Massa y el kirchnerismo. No, no fueron lo mismo. A mí no me vas a vender... No, a mí no me vendan el verso, son los mismos. A mí no me vendan... A mí no me vendan el verso, son los mismos, porque para mí no son lo mismo. No, 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 no. No son lo mismo. No son lo mismo. Es justo por el cambio en Massa no son lo mismo. Bueno, ¿puedo hablar ahora? ¡Táblate con el tiempo! ¿Puedo decir que no son lo mismo? Ahora te voy a contestar dos. ¿Sabes qué? Massa y el kirchnerismo son la peor catástrofe en términos económicos, culturales y sociales. Explícame por qué lleva tanta gente de Massa en la lista de mi ley entonces. Te estoy hablando mal de Massa. ¿Por qué lleva gente de Massa en las listas? Va de nuevo. Contéstame, la pregunta, contestame. Pero contestame una pregunta, esto es una entrevista. Estoy hablando, te voy a contestar todo, déjame contestarte lo anterior. ¿Por qué lleva tanta gente de Massa en la lista? ¿Por qué gente...? Vos me decís que es nefasto Massa y lleva gente de Massa, Martín. Lleva gente de Massa. ¿Querés que te llame cuando termine de hablar o me llámate para entrevistarme y preguntarme? Explícame por qué lleva gente de Massa en las listas. Deja, bueno, yo te contesto paso por paso todo. ¿Está bien? Dale, dale. Bueno, yo te voy a explicar por qué primero son lo mismo. Porque 16 de los últimos 20 años gobernó el kirchnerismo. Fueron un fracaso en lo económico, en lo cultural, en lo social. Después llegó un tipo que dijo que la inflación no iba a ser un problema y que la pobreza iba a ser cero en la Argentina. Ese fue Mauricio Macri, que fue una catástrofe tan grave como el kirchnerismo. No, para mí no. Yo estoy hablando todavía. Ya te voy a contestar todo. Fue un fracaso. Cuando antes de las PASO estaba en uno la inflación, Martín. Estaba en uno antes de las PASO. No, es que... Pero que no mientas, hermano. No, pero no mientas. No, estás mintiendo. Estás mintiendo, Martín Menem. Estás mintiendo. Estás mintiendo. Estás mintiendo. La inflación estaba a la baja cuando fueron las PASO que Alberto Fernández ganó por 13 puntos. La inflación era de 2. No, no me pongo nervioso. Yo no me como el versito, son todo lo mismo. A mí no me venda. Tengo 50 años. No me venda el versito, son todo lo mismo. Va de nuevo. Cuando Macri perdió las PASO, la inflación estaba a la baja y vos lo sabés. El dólar estaba a 20 pesos. Va de nuevo. Va de nuevo. Y pobreza cero no se puede alcanzar en 4 años, Martín. Yo te voy a explicar. Pobreza cero no se alcanza en 4 años, Martín. ¿Puedo hablar? Pobreza cero no se alcanza en 4 años, Martín. Lo sabés. O deberías saberlo. Y si querés te cuento que la subió del 30 al 39%. Eso decís vos. Eso decís vos. Eso decís vos. Eso dice la UCA, dice el INDEC de Macri. La UCA. ¿De verdad le vas a creer a la UCA? ¿Qué? A la UCA le crees. Que es del justicialismo. El INDEC de Macri lo dice. Daniel, no te pongas nervioso. Pero Martín, mirá los números. Mirá los números antes de las PASO. Cómo estaba la inflación. Cómo estaba el dólar. Vos sabés que no es así. Fueron un fracaso. No, no fue un fracaso. Para mí no fue un fracaso. Fueron un fracaso igual que de ellos. Para mí no fue un fracaso. Fueron con buenos modales nada más. No. ¿Para mí no? Ahora te puedo terminar de contestar. No, pero quiero que quede claro que no son lo mismo. No son lo mismo. No son lo mismo. Es tu opinión. Para la gente. Y la tuya de que son lo mismo es tuya. ¿Tú opinan? Un tercio de la gente se dio cuenta que son lo mismo y optó por otra fuerza. Entonces... Bueno, tampoco es tanta, ¿no? Porque sacaron 29. Tampoco es tanta, ¿no? Un tercio. Es un tercio. Sí, bueno, y perdieron en todas las provincias. No hay una provincia donde hayan ganado. Pero es un tercio de la gente, ¿no? ¿Tienen gobernadores? Es un tercio. Va de nuevo. ¿Te puedo contestar todas las preguntas? No, no contestaste nada. Ah, me decís que son todo lo mismo. Y me llamaste para divertirte, dale. No, no me estoy divertiendo. La estoy pasando mal. No me estoy divertiendo. Bueno, entonces, te cuento. El gobierno de Macri, aunque no te guste, fue un fracaso. También. Está bien. No están juntos. No son el cambio. Cuando fueron a oposición, acompañaron las leyes que le metieron la mano en el bolsillo a la gente, al kirchnerismo. Por meterle la mano en el bolsillo es subirle impuestos. Fueron los autores de la ley de góndolas. Son los autores ustedes de la ley de alquileres que le permiten... Sí, Lipovetsky, lo critiqué como loco, porque yo no soy... No, no, no. ¿Sabés qué pasa, Martín? No me banco... Pará, pará. No me banco que me metas en la misma bolsa. No me banco... Sí, Lipovetsky, un boludo. Lipovetsky, un boludo. Después lo quisieron cambiar. ¿De quién es Lipovetsky? ¿De quién es Lipovetsky? Léelo, te pido por favor que... No, porque ustedes también van cambiando. Martín, vos querés decir que los otros zigzaguean, ustedes también zigzaguean. Ustedes también zigzaguean. Ustedes también zigzaguean. Ustedes también... No, no, no. No, porque yo te estoy dando datos y vos no me decís que es así. Acordate de cómo era la inflación antes de las PASO. Acordate. Hacé memoria. Daniel... ¿Querés que busque cuánto era la inflación antes de las PASO? No, no me estoy... No me gusta que me chicanées. No me chicanées. Respetame. Yo te estoy respetando. Yo te estoy respetando. No me... Respetame. Daniel, te invito a que con los datos en la mano, yo te voy a mostrar cómo el kirchnerismo es un fracaso y cómo Macri fue un fracaso de la misma magnitud. Asumió con la inflación del número por ciento y... Por eso tiene 12... Provincia, escuchame, si fue tan fracaso, ¿por qué tenemos 12 gobernadores? Si juntos por el cambio fue un fracaso, ¿por qué tiene 12 gobernadores, Martín? La pobreza, aumentó la indigencia. No, no es así. Aumentó la cantidad de planes sociales. La economía... ¿Lo va a sacar, Milley, a los planes sociales o dijo que no? Todo un fracaso. ¿Lo va a sacar a los planes sociales, Milley? ¿Qué? ¿Lo va a sacar a los planes sociales o dijo que no los toca al plan social? ¿Lo va a mantener mientras lo pueda mantener? ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿A dónde está el cambio? Va de nuevo. ¿A dónde está el cambio? Va de nuevo. Si me vas a escuchar, te explico. No, porque vos no me escuchás a mí. Vos me decís que Macri fue un fracaso. Yo digo que no. Porque la inflación estaba a la baja. La inflación estaba en dos puntos. ¿Puedo hablar a Daniel o me llamaste? No entiendo para qué me llamás. Vos me estás diciendo que son los mismos. Yo digo que no. Eso es todo. Y te estoy dando datos. Pero el entrevistado, supuestamente, del diputado... Si querés... Si, bueno, tampoco te voy a dejar decir lo que vos quieras. Llevándome por delante de que no, que esto, que aquel te pones nervioso. No, me pone nervioso. Me enoja que digas que fue un fracaso un gobierno que tuvo cuatro años. Porque le va a pasar a Milley que cuando cuatro años no cumpla alguno de lo que dijo. Va a decir que un fracaso también. ¿Qué es lo que dijo? Encima llegan sin diputados, sin senadores, sin gobernadores. Explícame cómo se gobiernan sin diputados, sin gobernadores. El kirchnerismo fue un fracaso. Con gobernadores juntos por el cambio fue un fracaso. ¿Qué tiene a favor tener gobernadores o no? Más como Quintela. ¿Qué tiene a favor si son un fracaso en la gestión a nivel local? ¿Qué te sirve tener gobernadores como Quintela? No ha servido. A la Argentina no le sirven esos tipos. Loco, vos lo sabés. No te pongas nervioso y escuchá que yo te escucho con toda atención. Lo que sí te digo es que hay una línea de coherencia. Patricia Burrich pidió que manden la ley para bajar ganancias de los sueldos. La manden, la manda. Votá en contra, loco. Dale, pónganse la pila. Pero porque va a generar más problemas. Ella también está pensando en función de ser presidenta, Martín. ¿Para qué pidió que la manden? Pero tenía que haber un sustento. Tenía que haber un sustento para tapar el hueco. La gente se cansó de que le tomen el dinero. No sé, porque viene ganando en todos lados juntos. No sé si es como vos decís, si se cansó. Porque hay 11 gobernadores juntos por el cambio, Martín. Así que no sé si está tan cansado juntos por el cambio. Bueno, está bien. Está bien. Vamos a ver el 22 de octubre. Vamos a ver, vamos a ver. Yo noto demasiada soberbia. Como le fue con justo por el cambio. Noto demasiada soberbia en alguien que sacó décimas. Ganó por décimas, mire. Y los noto demasiado soberbios y ganaron por décimas. Y no me gusta esa cosa. Si hubieran ganado por 20, bueno. Pero ganaron por décimas. Y en todas las provincias vienen ganando junto por el cambio. Cuando bajes el nivel de adrenalina y del nervio... Te explico. En el Chaco a Capitanich lo sacó junto por el cambio. A Capitanich en el Chaco lo sacó junto por el cambio. No ustedes. Daniel, va de nuevo. ¿Puedo hablar? Sí. Te pido, por favor, que no te pongas nervioso. No, no estoy nervioso. Para nada. No me corras con eso, Martín. No me chicanees con el nervio, en serio. A ver, si me llamas para entrevistarme y no puedo hablar yo, no tiene sentido. Hablaste, hace una hora que estás hablando. Si no, hace la columna y decir todo lo que tienes ganas de decir está en tu derecho y en tu programa. Ahora respétame a mí. Y yo hablo y déjame terminar lo que te quiero. Me va a decir, no, que fue un fracaso junto por el cambio. Y yo te decía que no es lo mismo. No vamos a estar de acuerdo nunca. El resultado fue lo mismo. No. Con buenos modales, pero el resultado fue el mismo. Bueno, yo te digo que para mí mi ley es kirchnerismo con malos modales. Para mí mi ley es kirchnerismo con malos modales. Bueno, está bien. A ver. Ah, yo no puedo opinar. O sea, yo no puedo opinar, vos sí. Vos podés decir que el otro fue... Un discurso original. ¿Cómo que no te es original? Porque prometieron que iban a bajar la inflación y no la bajaron. Sí la bajó, estaba a la baja, ¿cómo se fue, Martín? No me podés negar eso. Antes las PASO estaban todos. En la inflación del 30% se fue con la del 50%. Pero después se fue después de las PASO. No chicanees con eso, Martín. Somos grandes, no me tomes por boludo. No, no me tomes por boludo. Tengo 50 años. Cuando antes de las PASO la inflación estaba a la baja. Después de las PASO fue todo el carajo cuando la gente votó a Alberto Fernández. ¿Vos estabas acá o estabas en otro país? Daniel, a ver, con todo respeto. Yo también te iba a hablar con respeto. Pero no me gusta que me chicanees, hermano. No me chicanees. Macri asumió con un dólar de 15 y antes de las PASO lo había multiplicado por 3. Estaba en 45. No, se fue a 45 después. No, 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 no es así. No es así. Después de las PASO se fue de 45 a 60. Si querés te traigo los datos. Y hoy está en 700 y le votan livianamente todo a masa. Y hoy está en 730 y le votan medidas a masa, Martín. Martín, hoy está en 730 y le votan las medidas a masa. Hoy está en 730 y le votan las medidas a masa. No es coherente. Vos querés ser coherente y no lo son. Pues te hablo con datos porque tengo los datos en la mano y vos me hablabas a los gritos. Antes del 11 de agosto del 2019, que fue cuando fueron las PASO en el 2019. ¿Cuánto era la inflación? Estaba a 45. No, decime la inflación. La inflación, decime. La inflación contestaba. Va de nuevo, va de nuevo. Yo te digo el dólar después de la inflación. El dólar estaba a 45 pesos. Macri había asumido con un dólar de 14 pesos. Lo multiplicó por 3. Cuando Macri asumió la inflación, estaba en 30%. Su promedio de inflación fue en ascenso. Si querés, tomando todos los libros de historia. Está todo bien, Martín. Macri fue un fracaso. Ahora, ustedes le están votando medidas. Ustedes le están votando medidas al ministro de Economía, que nos fundió más. Ustedes les votan medidas a más. El ministro que nos fundió más. Ustedes nos votaron y fracasaron, Daniel. Vamos a ver cómo le va a ustedes. Vamos a ver cómo le va a ustedes si son gobierno. Pero fue un fracaso el gobierno. No, no fue un fracaso. Para mí no. Para vos no ha sido un fracaso. Para mí no. ¿Fue un gran gobierno el gobierno de Macri? No, no fue un gran gobierno. Fue un gobierno que estuvo ahí. Que no lo dejaron hacer nada. A vos te parece... Para mí le faltó coraje a Macri. Puede ser. Toma las decisiones que tendría que haber tomado. Puede ser. No creo que tenga coraje un tipo que se junta con Barrio Nuevo. No creo que tenga coraje alguien que se junta con Luis Barrio Nuevo. Lo peor de la mafia sindical argentina, Martín. Y se van a juntar a cenar el viernes. Entonces no son lo mismo. No miramos. Ah, claro. Está bien. Está bien. Ya está, listo. Ya está, ya está, ya está, Martín. Ya sabes que está bien. Ya me lo acabas de decir. No les importa con quién. Esa era la respuesta que yo buscaba. Gracias, Martín. Gracias, Martín. No, no, lo acabas de decir vos. No le vemos la cara. Barrio Nuevo, Moyano, Drácula, Franck, la Bruja, Cachabacha, no le importa nada. Ya está. Es lo que quería escuchar, Martín. Muchas gracias. ¿Te puedo contestar o ahora? No, tengo otra nota. Ya está, Martín. No, me acabas de decir que no le ven la cara, me acabas de decir que no le ven la cara al que venga. Luis Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo, Martín, Luis Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo, de eso no se vuelve. De que te aplauda Moyano, no se vuelve. Si tu audiencia esté maltratando así, no me deje ni terminar ni una sola respuesta. Estás en todo tu derecho, es tu programa, tenés tu aire, me veré obligado y contestaremos en las redes sociales como hicimos siempre. Porque muchas veces no nos abrieron los medios y no hay problema. Cuando me dejes terminar de contestar una frase, una pregunta de todas las que me hiciste sin interrumpirme, se va a tratar de una entrevista. Pero si me hiciste tan nervioso, que Macri fue un fracaso. La conversación mediática al mejor estilo de la nación más. Ah, ya la nación, te salió una frase igual que la de Quintela, la nación, igual que la de Quintela, 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 odia la nación. Ey, escúchame, nosotros no atacamos la libertad de prensa. Sí, si la atacan, Javier Milei le bajó periodista a Diego Seyquema en TN. ¿Qué qué? Javier Milei le bajó invitados a Diego Seyquema en TN. Le bajó invitados, dijo, no voy si va a entrar. A ver, qué tolerante, ¿eh? ¿Y esa es la libertad? Estoy libre de elegir si te contestas en tu vista, ¿no? Si está este, no voy. Eso se llama libertad, por si no lo saben, los que están escuchando. Libertad de dejar opinar también. Libertad de dejar opinar también. Libertad de dejar opinar también. Si vos invitas a un programa y yo no quiero ir, soy libre de no ir. Sí, pero no puedes decir, bajen a los... No, 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 no fue así. El periodista le explicó y dijo, bajen a los otros para que vaya yo. Bajen a los otros para que vaya yo. Daniel, Daniel, se ha tornado en una charla poco feliz. Sí, yo sí. No estás quedando bien ante tu audiencia. Te damos a la reflexión como ciudadano. Vayan con barrio nuevo, vayan con barrio nuevo, vayan con barrio nuevo. Ya lo dijiste, no nos importa la cara, no le miramos la cara, perfecto. A medida que no me interrumpas. Perfecto. Yo tenés toda mi buena voluntad para atenderte y para contestarte siempre que seas respetuoso. Yo de mí no... Yo no creo haberte faltado respeto. A mí me dijiste que estoy nervioso. Desde el momento que vos me llamas para entrevistarme y no me dejas contestar... Te llamó la producción. Va de nuevo. Está bien, pero vos haces el momento que el entrevistador... Sí, es mi laburo. Hace una entrevista, tiene la obligación, digamos, ciudadano de bien. Si vos me preguntás, yo te contesto y después vos hablas de lo que vos quieras. No, 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 no es mi costumbre que espera que el entrevistado corte y habla después. No es bueno eso. No, no. Yo corto con vos y no hablo más de vos. Porque no está bueno hablar de alguien que no está. Estamos discutiendo, estamos debatiendo. Lo que te he venido escuchando últimamente, pues te escucho en la radio, pero no importa. No hay ningún problema. La libertad de prensa es eso. Nosotros hablamos por las redes sociales cuando no tenemos la posibilidad de salir en los medios. No te da problema por eso. Sí te invito a que si la próxima vez que me quieras hacer una entrevista, te voy a contestar con toda amabilidad y voy a aceptar todas las críticas tuyas como lo hago siempre con todos los medios de comunicación. No, pero yo nunca te critiqué, Martín. Nunca te critiqué. Sinceramente, nunca me faltaron el respeto así. Que me pregunten y no me dejen contestar. Pero si hablaste una hora, Martín. Pero no, no, no. Te lo digo, reflexioná. Escuchate después cómo hablaste encima de la persona que vos querías entrevistar. Porque yo no llamé para que saliera en Fénix. Me llamaron de Fénix ustedes para que yo salga. Yo acepto salir. Lo mínimo me tenés que dejar de responder. Esto sería lo lógico. Esto pasa en todos los lugares del mundo. Con chicanas, con lo que fuera. Pero dejarme responder, regla base. ¿Puede ser? Gracias, Martín, por atendernos. Que tenga una muy buena tarde. Martín Menem, diputado provincial por la Libertad, avanza explicando y contándonos lo que dio media sanción. Diputados ayer, el impuesto a las ganancias, la rebaja de este impuesto a 800.000 argentinos. Nada más. Está bien, Chino. Ocho de...